Escucharon todo verdad, chada madre Este, este, si es que no esta mi, si esta, estoy solo, estoy solo chate, es que no esta, no esta ollie aca Como mañana viajo, mi madre, lo fui a dejar donde mi madre, para que me lo cuide Entonces, esta noche, voy a dormir solito Solito wey, solitito wey